Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, estamos ahí en Juan, capítulo 15. Solamente voy a leer un versículo. Dice el versículo 13, es el versículo, el tema en que nos vamos a enfatizar. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, un amigo verdaderamente es un tesoro precioso. Alguien dijo que usted no escoge sus amigos, los amigos los escogen a usted. Porque la amistad, muchos piensan que un amigo es como un acuerdo mutuo. Cuando yo era niño, te juntabas con otro niño, decías, ¿quieres ser mi amigo? ¿You want to be my friend? Ya somos amigos, ¿verdad? Pero en verdad, un amigo es mucho más que eso. Y lo que vamos a enfatizar hoy no va a ser las amistades que tenemos, sino más bien en el aspecto nuestro, que si nosotros somos buenos amigos. Porque hemos enseñado, queremos que los jóvenes más que nada entiendan el poder de las malas influencias. Pero el énfasis de este mensaje hoy es aprendiendo a ser amigo de otros. O amigo de otros. ¿Es usted un amigo de otra persona? Ahí le dice, en Proveros 18, si van conmigo al versículo 24. Proveros 18, 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Yo escuché de una dama que venía a la iglesia y pues se sentaba en una silla arrinconada, media molesta. Y un día ese pastor se le acercó y dice, hermana, ¿qué tiene? ¿Qué sucede? Dice, pastor, siempre que vengo a esta iglesia, nadie me saluda, nadie es mi amigo, nadie se me acerca. Le digo, pero hermana, usted sabe que todos están allá en el área del café. Dice, ¿por qué no se levanta usted de la silla y va a hablar con ellos? Entonces vaya usted a saludarlos. Y se le prendió el foco, nunca había pensado en eso. Entonces dice que la hermana se paró, fue y empezó a platicar. De repente ya tenía amigos y amigas en la iglesia. Porque la Biblia claramente dice, si usted quiere tener amigos, usted ha de mostrarse de ser amigo. Porque a veces muchos queremos que se nos acerquen a nosotros. Y que nos atiendan y que nos busquen y que nos pregunten cómo fue nuestro día. Pero la responsabilidad está en nosotros. Que nosotros seamos los buenos amigos. Que nosotros vayamos y extendamos la mano a una persona y le digamos, yo soy tu amigo, yo quiero conocerte más, cómo te llamas, cómo estás. Entonces hoy vamos a aprender a enfatizar en ese aspecto, la responsabilidad del amigo. ¿Qué es un buen amigo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un buen amigo? En primer lugar, un buen amigo anima y edifica. Un buen amigo anima y edifica. Un buen amigo tiene que animar. Dice Proverbios 25, 11, de esta manera. Dice el versículo 11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces con otros hablamos cosas de ánimo. Dice una palabra buena en su tiempo. Eso es lo que un buen amigo debe hacer, debe animar a otro. Dice Proverbios 15, 23 también. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. En los tiempos de David, David estaba huyendo de su siervo Saúl, porque Dios había ungido a David para que sea rey. Pero Saúl le tenía envidia, porque las mujeres cuando cantaban, decían que Saúl mató sus miles, pero David mató sus diez miles y le dio envidia. Y hubo varias veces que Saúl le aventó la lanza en su envidia y su enojo a David y quería matarlo. Entonces David huía, él se escapaba. Pero dice la Biblia, si van conmigo a 1 Samuel 23, que David tuvo un amigo que le animaba a quien lo fortalecía. Y este fue un tremendo amigo en la vida de David. Ese hombre se llamaba Jonatán. Y ahí le dice en 1 Samuel 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Esto es lo que un amigo hace. Un amigo anima. Un amigo va y le dice a aquella persona, ánimo, todo está bien, yo estoy contigo, Dios es bueno, las cosas van a mejorar. Un buen amigo es aquel que usa sus palabras para animarlo, para levantarlo, para decirle, estoy orando por ti, estoy pensando en ti. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu día? Y lo anima. ¡Qué bendición que viniste a la iglesia! ¡Qué bendición que estás aquí con nosotros! Y anima a la persona. Mucha gente está en gran necesidad de ánimo. Y yo sé que hay tiempos difíciles y a veces no queremos dejar saber a la gente, pero sabemos a veces con quién podemos contar y a quién le podemos decir, sabes qué, yo estoy un poco desanimado. En esos momentos tenemos que animar, tenemos que fortalecer a la persona. Hay tiempos, hubo tiempos oscuros en mi vida y tuve yo amigos que me animaron, que me dijeron, échale ganas, no te des por vencido, las cosas van a mejorar, Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué suceden estas cosas y te recuerdan que Dios tiene propósito en nuestras pruebas y Dios usa las pruebas para mejorarnos y dice, échale ganas, todo va a estar bien, hay que seguir adelante. Qué bendición que Dios es bueno, pero también un amigo debe edificar, dice Proverbios 27, 17 de esta manera, cuando hablamos de edificar quiere decir que nos ayuda, nos mejora, dice Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se agusa. Mi esposa tiene, no sé si es correcto, Proverbios 27, 17, 17, 17, 17, 17, 27, 27, 27, 17, como yo había dicho, yo estaba correcto, dice, hierro con hierro agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces, eso está diciendo, cuando dice que agusa, está diciendo que afila. Piense en un cuchillo, un cuchillo que no puede cortar bien, necesita que sea afilado y que, ¿cómo puede ser afilado solamente con otro hierro, con otro pedazo de metal? Y esa palabra que agusa o que está afilado, está hablando de mejorar, está hablando de mejorar su habilidad o su valor, su valor más que nada. Porque cuando usted tiene buenos amigos que le edifican, a usted lo mejoran. Una persona que lee la Biblia, le va a animar a usted, lee la Biblia, camina con Dios, ven a la iglesia. Entonces, usted tiene que ser ese amigo a la persona que está un poco desanimado, una persona que casi no viene a la iglesia o que no es fiel, dice, anímalo, ven a la iglesia, te va a hacer bien. Lee tu Biblia, la Biblia me ha enseñado a mí muchas cosas, Dios me ha contestado oración. Por eso es importante que usted sea un buen amigo y que usted edifique al otro amigo y no lo destruya después. ¿Sabe cómo usted puede destruir a una persona? Hablando mal de otra persona, hablando cosas negativas, enfatizando cosas pecaminosas. Pero un buen amigo anima, un buen amigo edifica. ¿Cómo edifica? Con sus palabras, con su ejemplo. Que ellos nos vean y vean nuestro ejemplo, ejemplo de fidelidad, ejemplo de amar a Dios, ejemplo de andar en el Espíritu y también dar frutos del Espíritu. Y que la gente vea y diga, oh, ese es un tremendo amigo, me anima, me edifica. Todos nosotros hemos tenido amigos que no edifican, que a veces hasta nos empeoran. Creciendo yo puedo acordarme de varios amigos que eran mala influencia en mi vida. Yo tenía un amigo que siempre necesitaba mi aprobación de todo. Compraba una chamarra y me decía, ¿qué te parece? ¿Está bien mi chamarra? ¿Está bien mi chamarra? Y dice, yo no me la voy a poner, a mí no me importa, se te amarra. Y hemos tenido todo tipo, yo tenía un amigo que le llamábamos el historietas, en inglés era story time, era tiempo de historias, porque siempre se inventaba cosas. Este muchacho dijo que el helicóptero de la policía lo andaba siguiendo y él se escapó del helicóptero. ¿Cuándo sucede eso? Eso es imposible. Eso no pasa. Y esos son los amigos que no nos edifican, que nos hablan de pandillas, que nos hablan de drogas. Esos son los amigos que no edifican. Entonces, a la vez nosotros tenemos que edificar, pero apartarnos de los que no nos edifican. Nuestro trabajo debe ser edificar. Usted tiene un amigo, edifica a su amigo. Mándele un mensaje de texto y estoy orando por ti. Mándele un mensaje de texto. Si Dios le habló con un pasaje, diga, el Señor me habló en este pasaje y yo espero que también sea bendición a ti. Así es como uno edifica a otro. El trabajo de un amigo es entonces animar a otro y edificarlo. Animarlo cuando está desanimado. Levántate, échale ganas, no te des por vencido. Yo tenía un amigo que lo votaron de su iglesia por tener unas diferencias en doctrina. Y pues andaba desanimado. Y me acordé yo de un hombre en la vida llamado Elías. Y aquel hombre de Elías estaba en una cueva desanimado. Y venía el Espíritu de Dios y le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Y me acordé de esa frase y le dije, amigo, ¿qué haces aquí? Y con esa frase se empezó a animar. ¿Qué haces aquí? Te anda persiguiendo Jezebel o te corrieron o no sé. Tal vez andan las cosas mal, no van como tú pensabas que iban a ir. Pero no se acabó el mundo. ¿Qué haces aquí? Y a veces necesitamos un amigo que nos hable de esa manera. Que dice, levántate ya, no seas desanimado. No andes siempre ahí de quejumbroso, levántate. Todo está bien. Dios todavía está sentado en el trono. No, todavía no se acaba la vida. Todavía tienes mucha vida por delante. Tal vez te traicionó aquel o aquel o este. Pero todavía Dios te quiere usar. Échale ganas. ¿Por qué nos vamos a desanimar? Necesitamos amigos que nos animen. Usted ha tenido amigos que en cuanto usted lo vea, se alumbra el rostro suyo. Qué bendición por tener amigos así. Pero usted debe ser ese amigo. Y cuando usted entre por la puerta, digan, wow, ya llegó mi amigo. Ese me anima. Usted anime a otros. Usted anime, usted edifique a otros. Entonces, un amigo anima y edifica. Pero un amigo también se esfuerza por su amigo. Un amigo se esfuerza por su amigo. O podemos decir, se va a una segunda mía. Va más allá de lo que se espera de un amigo. ¿Cómo hace eso? Pues él ayuda a suplir sus necesidades cuando hay necesidad. La amistad y el amor no solamente son sentimientos. En verdad, el amor se muestra con dar. La iglesia dice que Dios amó al mundo. De tal manera, dice, que dio a su hijo unigénito. Alguien dijo esta frase, uno puede dar sin amar, pero uno no puede amar sin dar. Y es importante poner eso en perspectiva de amistad. Si usted tiene un amigo, usted tiene que estar dispuesto a ayudarle en tiempos de necesidad. Todos nosotros vamos a pasar por tiempos de necesidad. Yo he tenido amigos que me han ayudado en tiempos de necesidad. A veces necesitamos transporte. Solamente algo sencillo, como que alguien nos lleve a un lugar. Hace unos días, mi esposa estaba en el hospital y una hermana, la hermana Tur, la acompañó. Estuvo con ella como por tres, cuatro horas. Allí a su lado, solamente apoyándola, hablando con ella, animándola. Y eso para mí fue una gran bendición. Yo sé que para mi esposa también. Una vez una de nuestras hijas se enfermó y tenía calentura. Ya se veía muy caída. Cuando la llevamos al hospital, nos dimos cuenta que estaba deshidratada. Deshidratada y le faltaban ya los líquidos. Entonces los doctores inmediatamente se alarmaron y empezaron a buscar su vena. Y no encontraban porque ya estaba muy deshidratada. Finalmente le ayudaron y la pudieron recuperar. Y la mandaron a otro hospital a emergencia. Le quiero decir a usted que la principal muerte de niños es por esa causa. Por falta de líquidos. Y cuando estuvo en el hospital, eran las tres de la mañana. Y la verdad yo estaba con mis hijas preocupado. Me dormí. Mi esposa no se pudo comunicar conmigo. Al día siguiente ella le llamó a mi papá. Mi papá y mi hermano fueron, le ayudaron. Estamos hablando a las tres, cuatro de la mañana. Y el día siguiente yo voy al hospital a ver. Y ahí va mi niña en una camita siendo atendida. Y me acuerdo muy bien. Estaba un poco desanimado. Era el día domingo. Sabía que tenía que estar en la iglesia. Pero ahí estaba yo con mi familia en el hospital. Y ahí viene otra vez mi amigo a visitarnos. Y solamente la presencia de aquel amigo que vino a visitarnos, a decir aquí estamos pensando en ti, estamos orando por ti. Eso me fortaleció. Eso me animó. Pero sabes que eso fue porque él fue una segunda milla. Él se esforzó. Se esforzó en tomar su tiempo para ir a visitarme. Se esforzó en tomar su tiempo para ver cómo estábamos. Y a veces sabe que se esforzó también para a veces ayudarnos si necesitamos algún mandado. Yo personalmente soy muy agradecido por un amigo así, como esa persona. Y eso nos enseña a nosotros que también nosotros tenemos que ayudar a otro. Vea lo que dice Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Dice la Biblia de esta manera. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que su carga es mi carga. Su necesidad debe ser mi necesidad. Si usted tiene alguna necesidad, usted debería compartirla con sus amigos. Usted debería decirle, y yo sé que a veces los hombres nosotros somos muy orgullosos, que no queremos que nadie sepa. Y no queremos que nadie se dé cuenta. Y también ya sé que no queremos hacerlo con malas intenciones, como abusadores. No lo tome de esa manera. A veces hay amigos que están dispuestos en ayudarle. Hay amigos que están listos solamente para que usted diga, tengo esta necesidad, me podrás ayudar. Y usted diga, claro que sí, para eso estamos. Para eso es la amistad. Para ayudarnos unos a otros. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, se llama José Luis. Cuando yo recién me casé con mi esposa, batallé bastante porque no tenía una carrera, no tenía un título. Yo estaba trabajando en un banco de cajero y no ganaba mucho dinero. Cuando nos movimos a ese lugar, a mi papá, como él nos recomendó, le dieron a él un bono de 500 dólares por recomendación. Y ese 500 dólares me lo dio a mí. Ahí está para que te alivianes un poco. Mi esposa y yo fuimos a Food for Less la primera vez juntos y compramos todo lo que necesitábamos. Todo lo que era champú. Jamás se me ocurrió todas esas cosas cuando me iba a casar. Yo no estaba pensando en comprar jabón para lavar trastes. Ese no estaba en mi plan. Yo nunca pensé cómo llegaban las cosas en mi casa. Yo solamente sé que ahí estaban. Y al empezar no teníamos ni trapeador, ni escoba, ni plato. Teníamos plato, pero necesitábamos algunos vasos. Necesitábamos servilletas. Todo necesitábamos. Gastábamos más de 500 dólares. Lo que me dio mi papá del bonus, eso era. Y mi papá me ayudaba, pero a veces me faltaba el dinero. Yo iba con José Luis y le decía, oye, préstame 500 dólares. Y lo sacaba con, sí, aquí está, amigo. Te lo voy a pagar el próximo viernes. No te preocupes. Llegaba el siguiente viernes, lo veía el sábado, le pagaba los 500 dólares. El sábado, ¿eh? Y el día siguiente, el domingo, le pedía otra vez 500 dólares. Y otra vez. Aquí está, amigo. Sin pensarla. Usted ha pedido préstabas. Bueno, ¿cuándo me lo vas a pagar? ¿Y cómo le vas a hacer? Él no me preguntaba eso. Simplemente metía su mano. Claro que sí. Y luego repetía lo mismo. El viernes me pagaban. El sábado lo veía. Le pagaba sus 500 dólares. Y al domingo otra vez. Lo hice muchas veces. Yo estoy seguro que si yo le diría, ¿sabes qué, José Luis? No puedo pagarte. Le diría, quédate con ellos. No te preocupes. En tiempo de necesidad. Su servidor ha aprendido eso, que si alguien tiene necesidad, hay que ayudarle. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, si necesita mandado, usted puede ir a traer el mandado. Puede ir a comprar las cosas esenciales. Puede darle, puede dar una cartita. Y ahí en la cartita ponga un billetito. Estoy orando por ti. Mira, el Señor puso esto en mi corazón. Aquí está. Porque hay gente, no, 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 no recibe nada. Pero si le pongo una cartita, ya no puede regresarlo. Porque yo he tratado, aquí está el mandado. No, 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 no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Pero por dentro diciendo, sí lo necesito, pero. Entonces, quiero una cartita, ponlo en un sobre. Quiéneslo bien, no lo puede destapar. Ni modo que lo va a destapar ahí. Nunca hacen eso. Lo destapan, ya se lo llevan a su casa, llegan. ¡Wow, wow! Tremendo, lo necesitaba. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Para eso es la amistad. Tenemos que sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Mire, la única manera que puede funcionar, que puede sobrevivir una madre soltera, porque fue abandonada, fue dejada, es una iglesia local que le ayude. Que ella no dependa de la ayuda del gobierno afuera, porque no tiene, sino que nosotros como iglesia les ayudemos también a ellos. A una viuda, la iglesia dice que nosotros debemos cuidar de las viudas. Las que son viudas, en verdad, dice la Biblia, tenemos que cuidar de ellas, darles que se sostengan y puedan alimentarse, si es que no tienen familia. Esa es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de amar a aquellas mujeres que dieron tanto por la hora de Dios. Eso es lo que significa amar y esforzarse por nuestros amigos. Pero también es ser pacientes. A veces nos hace falta lo que es paciencia, más que nada, especialmente en nuestro hogar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Mientras usted va allá, le voy a recordar a usted de la paciencia de Dios para con nosotros. Yo le voy a leer 1 de Juan 1, 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cuánto nuestro Señor es paciente con nosotros, verdad? Dice la Lamentación 3, 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios es muy misericordioso con nosotros, es muy paciente con nosotros. Pero vea el mandato ahí en Efesios 4, 2, dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros como iglesia, como familia iglesia, debemos aprender a soportarnos, a ser pacientes unos con otros. Un amigo que es verdaderamente amigo, es paciente con el otro. Especialmente si aquel es más nuevo en las cosas de Dios, es paciente con él. Todavía no tiene la mentalidad, todavía no es maduro como un cristiano. Todavía está pensando en la vida vieja, todavía está pensando en las cosas antiguas que hacía. Pero un amigo es paciente, tiene que ser paciente. La palabra soportar significa aguantar. ¿Cuánto tengo que aguantar, verdad? Mi mamá me decía, oh, cuánto te aguanto, te aguanto mucho. Tengo un cabezón, siempre lo mismo, lo mismo. ¿Y cuánto nos tienen que soportar? Y doy gracias a Dios que mis padres fueron muy pacientes conmigo. No se dieron por vencidos. Y nosotros tenemos que también ser pacientes con nuestros amigos. Hay que ser pacientes con ellos. A veces tenemos amigos que son medio raros. Su manera de pensar es rara todavía. A lo mejor ellos todavía no han aprendido a ser buenos amigos y no lo consideran a ustedes. Son todavía muy egocéntricos. Y solamente piensan en ellos. Podrá ser que trabajen juntos. Y uno dice, yo quiero ir a Jack in the Box. Y el otro dice, no, yo quiero ir a Burger King. Y ahí se andan peleando. Un amigo que es paciente dice, no, está bien, voy a dejar a este inmaduro. Escogerle, escogerle. Y que él diga dónde quiere ir. Dice la idea que tenemos que mirar por el otro primero. Por el bien de otro. Por el beneficio de otro. Y eso es también lo que significa ser paciente. Tal vez tenemos amigos que se olvidan de nosotros. No piensan en nosotros. Usted se acuerda de su cumpleaños. Usted se acuerda de sus necesidades. Usted ora por ellos. Usted le pregunta. Y ellos están, hable, hable, hable. Y ellos nunca toman el momento para considerar. ¿Y cómo fue tu día? Hay amigos así. Pero no se preocupe por eso. Usted preocúpese por su parte, ser amigos de ellos. Que usted sea paciente con ellos. Entonces vemos que un amigo es uno que anima y edifica. Un amigo se esfuerza. Pero también un amigo es fiel. Un amigo es fiel. Un amigo fiel es un regalo increíble, en verdad. Un amigo fiel es algo que solamente el Señor nos puede dar. Pero vea lo que dice Proverbios 17, 17. Dice la Biblia, versículo 17. En todo tiempo ama al amigo. Amén, brother Josh. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Dice la Biblia, en todo tiempo. Un amigo siempre va a ser tu amigo. En las buenas y en las malas. Cuando tengas o no tengas. Cuando te vaya bien o cuando te vaya mal. Cuando estés bien o cuando estés mal. Cuando tengas buen testimonio o tengas mal testimonio. Él siempre va a ser tu amigo. Dice la Biblia que es como un hermano en tiempo de angustia. En tiempos difíciles. Aquella persona te alienta como un hermano. En todo tiempo. Yo doy gracias a Dios que... A mí, por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Esther. Es mi esposa. Ella me conoce. Ella sabe cómo soy yo. Yo siento que tengo la confianza de actuar y ser yo mismo en frente de ella. Y hacer mis cosas chistositas en frente de ella. Porque en todo tiempo ella es mi amigo. Y aún ha habido veces que yo la he regado. Tal vez he dicho cosas que no debo decir. Tal vez me pasé en un sentido. Pero ella siempre ha sido mi amiga. Yo puedo decir eso también de mis hermanos. En todo tiempo. Y dice, ama al amigo. Pero va a haber tiempos muy oscuros en la vida suya. Va a haber tiempos oscuros en la vida de su amigo. Donde todos lo van a abandonar. Y ahí es cuando se demuestra en verdad la amistad verdadera. Es cuando ellos más le necesitan a usted. Cuando todos estén en contra de él. Cuando todos estén hablando mal de esa persona. Usted dice, yo no creo lo que ellos dicen. Yo tengo que ir a él. Si él es mi amigo, le voy a preguntar. Porque hay quienes escuchan algo y se creen el chisme. Pero usted jamás haga eso. ¿Cómo se sentiría que alguien hablara mal de usted? Y un amigo que era su amigo. Se la crea. Sin preguntarle a usted. Pero dice la biblia que un amigo ama en todo tiempo. En todo tiempo. En cualquier circunstancia. Siempre le va a amar. Eso es un amigo fiel. Pero mire. Un amigo fiel. También es uno que le dice a usted lo que no quiere escuchar. Y usted debe ser un amigo fiel que tiene que decirle a su amigo a veces lo que él o ella no quiere escuchar. Tiene que decirle sus verdades. Obviamente lo tiene que hacer con sabiduría. Tiene que hacerlo con tacto. Y tiene que hacerlo con amor. Pero a veces solamente usted como amigo podrá ser la única esperanza que tenga. Al decirle a la persona lo que tiene que escuchar. Dice Proverbios 27.6. Proverbios 27.6. Dice. Fieles son las heridas del que ama. Pero importunos los besos del que aborrece. Dice que las heridas del que ama son fieles. Si usted va a ser un amigo fiel. Usted tiene que decirle a otra persona lo que no quiere escuchar. Y eso es difícil. Yo les he compartido de un ejemplo que me sucedió a mí. Tenía yo un amigo. Y aquel amigo pues empezó a trabajar en una tienda de Target. Y allí conoció a una muchacha. Se hizo amigo de una muchacha que no conocía del Señor. Pero este muchacho en vez de decir no me conviene esta amistad. Pues él seguía cultivando esa amistad con ella. Al punto que yo creo que hasta llegaron a ser novios. Y estábamos para partir de lo que era del dormitorio de nuestra escuela a la casa. Y estábamos sentados en el carro y dijo pues se me olvidó algo y regresamos. Y él rápidamente salió, dejó su carro prendido, dejó el teléfono ahí cargando y se metió al dormitorio. Y mientras él se metió al dormitorio sonó su teléfono que recibió un mensaje de texto. Eran aquellos tiempos en los que no había códigos. Y eran los teléfonos que se abrían así. Y me dio una curiosidad. Cuando escuché el trit trit. ¿Qué será eso? Y que lo abro. Y miré ahí el nombre era de una señorita. Era la muchacha con la que él trabajaba. Y decía gracias por anoche. Es todo lo que decía. Gracias por anoche. ¿Qué significará eso? Gracias por anoche ¿qué? Gracias por platicar conmigo anoche. Gracias por llevarme al café anoche. Gracias ¿qué? ¿Me explico? Inmediatamente puse el teléfono en ese lugar. Y empecé a meditar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le digo? Y él regresó. Se puso cinturón. Echó el carro hacia atrás. Y hacia adelante. Yo estaba callado. Y unas millas pasaron. Y él levanta el teléfono. Y luego veo que le hizo así con sus ojos. Como que me miró. Como que dijo. Este vio mi texto. Híjole. Si me dice algo. Pues le voy a decir. Era una hora y media más que nada nuestro viaje. Era una hora y media. Y todo el tiempo yo estuve callado. No dije nada. Estaba yo pensando. ¿Le digo algo? ¿Le digo algo? No le digo nada. No le dije nada. No tuve el valor para decirle algo. Cuando llegamos a casa. Yo hablé con un amigo. Que era uno de los asistentes ahí. El pastor asistente. Y le dije. Esto y esto pasó. ¿Qué me sugieres que yo haga? Dijo. Tú tienes que hablar con él. Tienes que decirle. En modo. Dice. Si tuviste su teléfono. Era su privacidad. El tonto dejó el teléfono ahí. Es lo que él me dijo. Por alguna razón dejó el teléfono ahí. Por alguna razón tuviste el teléfono. Ahora. ¿Tú crees que esto puede ir a peor? Dije. Pues yo creo que sí. Entonces. ¿Qué esperas? Tienes que decirle algo. Este era un sábado. Llegó el domingo. No dije nada. Llegó el lunes. Era tiempo de volver al dormitorio. Ahí vamos juntos otra vez. Y otra vez medio raros. No dije nada. Pasó todo el lunes. No dije nada. El martes. Tuvo un accidente. Se estrelló él. Ya después viene el dormitorio. Con dolor de espalda y todo. Dije. No. No lo puedo decir ahorita. Pasó otro día. Miércoles. Jueves. Llegó el viernes. Fue cuando le dije. Debes ser honesto. Dije. Yo agarré tu teléfono. Miré. Y miré un texto de una señorita. No supe qué decirle. Le dije. What's up. Qué ondas. Ella empezó a dar excusas. No. Qué es. Y ahí me acordé de este pasaje. Que decía. Fieles son las heridas del que ama. Y le empecé a decir. Tú sabes muy bien amigo. Que no te conviene tener amistades con muchachas que no conocen de Dios. Tú sabes amigo lo que sucede en yugo desigual. Y es algo que a Dios no le agrada. Y dice. Tú no viniste al colegio para tener novias en el trabajo. Tú no viniste al colegio para andar ahí de coscolino y tener una aventura. Tú viniste a estudiar la palabra de Dios. Y ahí le dije lo que él tenía que escuchar. Pero le voy a decir. Fue algo difícil. Tardé casi seis días para decirle lo que yo tenía que decirle a él. Porque ese es el trabajo de un buen amigo. Es decirle a otro lo que no quiere escuchar. Decirle a otro lo que no está dispuesto a ver. Porque a veces los amigos nuestros tienen sus ideas. Y tienen sus ilusiones. Y nosotros a veces estamos ahí para traerlo de nuevo a tierra. Oye amigo. Te estás pasando. Regresa. Oye amigo. Que ya ni siquiera estás viniendo fiel a la iglesia. Regresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? No amigo esto y aquello. No, 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 no. Tú sabes que eso no es lo que debes hacer. Tenía otro amigo que era mi compañero de dormitorio. Le decían el príncipe de los predicadores. Es más. Yo le di ese apodo. Porque a los 16 años predicaba con mucha pasión. Era un tremendo predicador. Y le dije. Man. Tú eres como el príncipe de los predicadores. Como Spurgeon. Porque estaba igual de gordito que él. Y le dije. Man. Tú eres un tremendo predicador. Y le gustaba ese nombre. Ese apodo. Y estábamos en el mismo cuarto dormitorio. Oramos juntos. Trabajamos en varios ministerios juntos. Pero ya después mi papá se fue a plantar a la iglesia. Y él se quedó. Y yo vine para acá. Ya no lo vi. Pasaron los años. Y se alejó de Dios. Le dije a su hermano. Dame su teléfono. Le llamo por teléfono al día siguiente. Y él me dice. No. Pues tengo planes de hacer esto y aquello. Voy a meterme a la marina. No sé qué. Decía un montón de cosas. Dije. Todo eso está bien. Pero tú eres un predicador. Dios te llamó a ti a ser pastor. Dios te dijo a ti que tú ibas a servirle. Le dije. Tú eras el príncipe de los predicadores. Nada más lo escuché llorando de nuevo ahí en el teléfono. Diciendo. Es que yo la regué. Me alejé de Dios. Cometí fornicaciones. Y yo ya no puedo ser siervo de Dios. Dije. Es cierto. No puedes ser pastor ya. Pero todos modos tienes que ser siervo de Dios. Todos modos Dios te quiere que tú le sirvas en la iglesia. Y había habido amigos que cuando le digas la verdad. Después ya no te quieren oír. Ya no te quieren escuchar. Este mismo amigo después me llamó. Y estaba llorando. Años después estoy hablando apenas hace un año. Él se juntó con una mujer. Tuvo un hijo con ella. Se separó de ella. Andaban borracheras. Fumando marihuana. Dije. Este era el príncipe de predicadores. Y me dice. Necesito ayuda. Y se pensaba en suicidarme muchas veces. Dije. ¿Sabes por qué sientes eso? Porque te alejaste de Dios. Y hay mundanos que viven más feliz que tú. Hay gente que no conoce de Cristo y tiene más gozo que tú. Pero un cristiano jamás, jamás será feliz viviendo allá afuera como un mundano. Jamás. Fieles son las heridas del amigo que ama. Por eso también yo soy su amigo como pastor. Y quiero lo mejor para usted. Y quiero que le vaya bien. Por eso le predico lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor nos ha guiado. Nos ha dado iluminación por su palabra. Pero 25 años, 26 años en el ministerio de una iglesia. Observando y viendo ruina de otras personas. La experiencia nos ha soñado bastante. Y nuestra experiencia está siempre respaldada por la palabra de Dios. Por eso ten cuidado. Escucha el mensaje de la palabra de Dios. Aunque no te parezca. Aunque no te guste. Fieles son las heridas del que ama. El que no te ama no te predica lo que tienes que escuchar. El que no te ama no te va a querer decir algo porque te vas a ofender. Y tristemente hay muchos que se llaman siervos de Dios. Que tienen miedo de enunciar el pecado. Les da temor. Piensa la gente se va a ofender. La gente se va a desanimar. La gente se me va a ir. Pues que se vayas y no aguanta. Pero así es lo que ahí le dice la palabra de Dios. Lo digo porque te amo. No para hacerte sentir mal. No para ofenderte. No para lastimarte. No para humillarte. Sino para ayudarte. Para despertarte. Se dice que una de las personas más cabezonas en Estados Unidos son los maestros de universidad. Porque nadie, nadie nunca se les opone a ellos. Ellos piensan muchas veces como todos los estudiantes están de acuerdo con él. Como todo mundo está de acuerdo. Entonces ellos piensan que su opinión es casi escrito en piedra. Piensan que es palabra de Dios. Pero nosotros tenemos palabra de Dios. Donde aún yo mismo a veces necesito ser redarguido por algún amigo. Un amigo puede venir y decir, pastor, amigo, hermano, te quiero ayudar en este aspecto, en esta área. Necesitas mejorar. Necesitas cambiar. Gracias amigo. En verdad porque me amas, me quieres, lo acepto, entiendo. Pero a veces nuestras esposas nos ayudan a ver lo que no queremos ver. Y yo a veces le digo a mi esposa, ¿tú crees que, sabes que discipliné a las niñas, me pasé? Bueno, yo creo que un poquito les hablaste muy duro. Hijo, ¿por qué me das criticando? Y mire, no se trata de ser como un hijo de ella o un mandilón. No, no. Yo creo que si nuestras esposas son sabias, ellas nos pueden ayudar bastante. Porque yo creo que también nuestras esposas quieren lo mejor de uno. ¿Tú quieres lo mejor de mí? Claro que sí. Pero también al contrario, el hombre también necesita a veces hablarle a su esposa y decirle así, así, así. No estoy hablando por la tontería, las tortillas están frías. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando a veces de cosas serias. Amor, necesitamos leer la Biblia más. Amor, necesitamos orar. Amor, necesitamos hacer esto. Mira, hay que levantarnos un poquito más temprano, ¿no? A veces las mujeres se pueden ofender. Que no saben, que pues soy mujer y tengo problemas. Sí, pero a veces queremos ayudar nada más. A mí me ha ayudado bastante mis padres. Mi español no ha sido el mejor. Yo sé que mi español no está al 100%. Necesito aún mejorar. Pero a mí me decían muchas, mi mamá me decía, esa palabra no está bien. Como en vez de decir estacionamiento, decimos el parcamiento. Vamos a estar en el parcamiento. Y he mejorado bastante. O sea, yo he ido a predicar a México y me dicen que se están sorprendidos que un muchacho que creció en Estados Unidos hable de tal manera. Yo sé que necesito aún mejorar, pero no siempre empecé así. Y empecé con lo que le llamamos Spanglish, ¿verdad? Vamos a escobar la casa. Estaba allá con Richard, en México, y le decía, ¿dónde está el mapeador? Y todos se quedan, ¿qué es un mapeador? Nosotros sabemos aquí la palabra, el Spanglish, que en inglés se llama map, el trapeador. Entonces vamos a mapear. Entonces llamaron el mapeador. Ya le pusieron así. Y andaba Richard preguntando, ¿y el mapeador? Y todos, ¿qué es el mapeador? Ya les expliqué, no, es que él en verdad es un americano. Él aprendió el español, pero lo aprendió técnicamente, no sabe las expresiones todavía. Y ya su abuelo le enseñó a hablar las expresiones. Vamos a planchar oreja. Planchar oreja es dormir, ¿verdad? Le enseñó las expresiones españolas. Pero mire, cuando su servidor comenzó a predicar en español, yo necesité mucha ayuda. Necesito mucha ayuda. Y a veces me decían, papá, ¿qué estás diciendo? Y me sentía avergonzado, pues ya lo dije. Ya escucharon que dije el parcamiento. Pero después uno aprende. Yo sé que ellos me decían, no para herirme, sino para mejorarme. Es lo mismo, mire, cuando nuestros padres, jovencitos, nos regañan, es para el bien de nosotros. No es para herirnos. Yo estoy seguro que aquí no hay un padre que trata a su hijo de un tonto, de inservible. No, no. Yo sé que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Yo sé que cuando te regañan, tu papá es porque le dice, yo no quiero que tú crezcas, ser después un indigente, un vago, un pandillero. Quiero que seas un hombre respetuoso, un hombre que valga la sociedad, que pueda contribuir. Y por eso se nos reprenden, por eso te regañan, por eso yo a veces doy ándale a mis hijas. Porque quiero que les vaya bien. Y las tengo que herir, físicamente. Tengo que disciplinarlas o con isla y azotarlas. Porque las amo y las quiero y quiero que les vaya bien. Pero qué tal si el gobierno se pone y no quiere que usted castiga. El gobierno no puede meterse en su familia. Y si llega a ese punto, pues nos vamos a México y volada y allá, ¿quién nos agarra? Pero miren, nuestros hijos tienen que entender que es por nuestro bien. Mi mejor amigo en este mundo, mi mejor amigo que ha cuidado más de mí, que me ha reprendido más, que ha sido más paciente conmigo, es mi papá. Para mí es mi mejor amigo. Me han preguntado, ¿y tú por qué estás en el ministerio? Porque casi no vemos a hijos de pastores siendo pastor. Y tú siendo pastor, llevas a tu familia adelante. ¿A qué se da? Dice, es que yo vi un cristianismo real en mi casa. Yo vi a un hombre que se arrodillaba a orar todos los días. Yo vi a un hombre paciente. Yo vi a un hombre que lo traicionaban y se burlaban y él volteaba la otra mejilla. Yo vi a un hombre que a pesar de que hablaban mal de sus hijos, él de todos modos ayudaba. Yo vi a un hombre que a veces le tenían miedo porque decían, este nos va a quitar la posición. Y esos hombres se sentían como, ahí viene el hermano Ayala, de seguro nos va a quitar el puesto de maestro, de pastor, asistente. Y hablaban mal de él, pero cuando era tiempo de pedir ayuda, iban con él porque sabían que él siempre daba. Yo vi a un hombre que nunca dijo no cuando alguien le pedía un raite. ¿Me da un raite? Claro que sí, vamos. Y es la razón de por qué le dije, es que él es mi mejor amigo. Una persona que ha sido paciente conmigo, me ha ayudado. Me ayudó cuando estaba estudiando con miles de dólares, cuando estaba casado, me daba a veces 300 dólares por mes. Ya se lo pagué. Me ayudaba y me ayudaba y me ayudaba. Y ese es un tremendo ejemplo en mi vida. Y si tú solamente lo dices porque es tu papá, ¿usted puede decir eso a su padre? Yo le pregunto a sus muchachos, ¿tú puedes decir eso a tu papá? No, hombre, mi papá es un tacaño. Tenía un familiar que nos invitó. Nos invitó a Kentucky Fried Chicken allá en México. Y bueno, él dijo, yo invito las sodas nada más. Porque era bien tacaño. Entonces llegamos ahí, pensamos que íbamos a comprar. No, él fue a una tienda, aparte a comprar el litro, con vasos. Así de tacaño era. Y le dije yo a mi tía, ¿por qué? Ya dije, ¿quién es? Le dije a su esposa, ¿por qué hace eso él, su esposo? Y me dijo, mi hijo, te quiero decir una cosa. Él nunca ha pagado nada por mí. Desde que me casé con él, yo tuve que valerme, yo tuve que comprar todo. Me dediqué a la costura. Yo hacía vestidos, hacía ropa, pantalones y las vendía, dice, para comprar el alimento en la casa, para darle a mis hijas en las escuelas. Yo tuve que hacerlo todo. Porque aquel hombre nunca quiso. Y ese problema es que a veces tenemos otros amigos y en nuestro hogar no somos amigos de los que debemos ser amigos. Por eso siempre, a mí un aspecto de las redes sociales que me han caído gordo es que la gente siempre quiere tener amigos allá. Pero, ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal con tu mamá? ¿Qué tal con tu papá? ¿Cuántos likes tienes? ¿Qué tal tu amistad con tu mamá y tu papá? ¿Eres tu amigo de tu mamá? ¿Eres amigo de tu papá? ¿Eres paciente con tus padres? ¿Eres un amigo fiel con tus padres? Pero es importante, entonces, ser un amigo fiel. En el aspecto de ser fiel en las buenas y en las malas, pero también en decir muchas veces lo que no quieren escuchar los amigos. En Efesios 4.32 terminamos con este pasaje. Y nos enseña la importancia también de ser pacientes, perdonadores, benignos, misericordiosos con otros. Todo eso tiene que ver de ser un amigo. No se preocupe usted de cuántos amigos tiene usted. Preocúpese de cuántos es amigo usted. No se preocupe de cuánta gente lo busca usted, sino a cuánta gente usted busca. No se preocupe de a cuántas personas le han puesto un like a usted. Sino más bien a cuántas personas usted ha ayudado, por cuántas personas está orado, a cuántas personas usted le ha dicho las verdades que muchas veces no quieren oír. Dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es un amigo, uno que perdona. Uno que es piadoso con otros. Uno que es una influencia positiva. En la Biblia vemos a un hombre llamado Bernabé. Le llamaban el hijo de consolación. Significa esto que cuando él se acercaba y venía, la gente se consolaba. Dice, ahí viene mi amigo. Ahí viene Bernabé. Qué tremendo Bernabé. Oh, Bernabé es mi amigo. En tiempos difíciles yo sé que yo puedo depender de Bernabé. Yo sé que cuando me sienta triste o solo, solamente al llamarle a Bernabé me va a animar. Me va a decir, échale ganas, Dios es bueno. Nosotros tenemos un amigo pasador que siempre dice, firme hacia adelante. Siempre dice, ¿cómo está pasador? Firme hacia adelante. Y otro amigo pasador que dice, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Qué, qué, qué, qué traes? Ánimo. Ya con eso te anima. Wow, te recuerda. Ahí viene uno, viene. Ánimo, ánimo. Ánimo. Pero qué tremendo también es tener amigos que te perdonan cuando los ofendes. Tener amigos que cuando les has quedado mal, te dicen, no te preocupes. Y nosotros debemos ser ese tipo de amigos también. Que a pesar de que a veces nos queden mal, hay que perdonarlos. Que a veces que escuchemos que a veces tal vez si hablan mal de nosotros, hay que perdonarlos. ¿Es usted un buen amigo? Olvídese ya de pensar cuántos amigos tiene. Mejor piense de quién es amigo usted. Esta semana, ¿a quién le va a mostrar amistad? Esta semana, ¿a quién le va a echar la mano? Esta semana, ¿a quién va a ayudar? Busque una necesidad y mitiguela. Busque entre sus amigos, ¿tienen alguna necesidad? Y dígale, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte. Pero no va a querer. Dígale así, el Señor lo puso en mi corazón. No puedes quitarme esa bendición. Aquí te va. Esto es lo que Dios puso en mi corazón y yo te quiero ayudar. Ni modo que diga, pues, ¿cómo voy a rechazar lo que el Señor quiere? Pero que sea de su corazón. Busque una necesidad. Busque una persona que tal vez esté desanimada o triste y fortalézcalo, anímalo. Háblale, edifíquelo. Muestre un pasaje en la Biblia. Dígale, échale ganas, todo va a estar bien. Dios es bueno con nosotros. Y si usted se da cuenta de algo malo, de un pecado, algo que usted tiene que decirle, yo te lo digo porque te amo. Quiero que te vaya bien. Y por eso te digo tu verdad. Amigo de otros. Debemos ser, entonces, amigos de otros. Vamos a hacer una oración.